¡Muchachos! ¡Bienvenidos! Hoy tenemos un nuevo episodio de Jurassic World Evolution en el cual vamos a crear nuestros T-Rex En el capítulo anterior tuve un montón de mala suerte, se me detuvo el juego justo antes de sacar a estos preciosos ejemplares pero no se preocupen porque ya recuperé bastante dinero además he creado un nuevo T-Rex y por supuesto los vamos a soltar ahora mismo pero antes de soltarlos les explico cuál va a ser la misión de este día como lo están viendo ya tenemos nuestro parque prácticamente terminado solamente nos hace falta esta zona de aquí que de hecho fíjense que este parque se parece mucho en distribución al otro, a la anterior isla pero está un poquito diferente eso sí lo que más me interesa muchachos es que en esta zona más que colocar dinosaurios vamos a colocar este edificio que está por aquí que sería... no, creo que es este, este de aquí mira no, no, este no, es un centro de... como un centro de entretenimiento y este va a ser digamos el centro de todo bueno, todos los caminos van a llegar a esa zona y va a rodear todo ese lugar y es como que va a ser un área simplemente de esparcimiento pero el objetivo de este episodio muchachos es conseguir al menos 3.500 visitantes para ello creo que con la llegada de los T-Rex vamos a sobrepasar esa cifra así que muchachos preparados, pónganse cómodos porque arrancamos un mega episodio y bueno, se pone a llover justo muchachos no sé si liberará a los T-Rex en la lluvia oye, puede quedar épico, ¿no? vamos a liberar a uno en la lluvia y cuando acabe de llover liberamos a otro, ¿qué les parece? pues muchachos, pónganse cómodos, preparados ¡toma! liberando un T-Rex muchachos míralo, 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 míralo está mojado, eh, pobrecillo mira un poquito esto mira nada más, qué belleza de ejemplar una captura de pantalla, por favor mira nada más, tenemos un T-Rex eso es muchachos tenemos un precioso T-Rex vean qué belleza ganancias por minuto eh, ¿por qué me sale amenaza de dinosaurio? creo, muchachos creo que he cometido un pequeño fallo de diseño uy, 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 espera, 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 espera espera, muchachos, que me acabo de equivocar, espera, espera, espera sí, 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 sí cállese, señor, por favor cállese, por favor, señor, que tengo un pequeño sí, ahí está a ver, ¿qué me está diciendo ese hombre? silencio, 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 por favor a ver, tranquilos, tranquilos todavía tiene que atravesar este bosque para llegar a los visitantes corran, 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 visitantes eh, ¿tendré algún refugio? no tengo refugio, muchachos a ver, ya se aproxima el helicóptero, pero el T-Rex va por la gente, va por la gente T-Rex, por favor, por favor, por favor detente, 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 detente no, 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 no uy, 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 uy va a agarrar a alguien, eh bueno, ya le están dando los guardias, muchachos ya le están dando los guardias vamos mis guardias le están dando, eh, le están dando lo están durmiendo, lo están durmiendo Tranquilos, 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 tranquilos Tranquilos, T-Rex, quieto, quieto ahí, quieto ahí No te comas a nadie Bueno, igual te puedes comer a ese que está por ahí Es que a lo mejor tiene mucha hambre Cometí un fallo, muchachos, y no había cerrado por completo La reja Vamos, duérmano, duérmano, duérmano Va a ser difícil dormir un T-Rex, muchachos Va a salir por aquí, eh ¿Se estará comiendo alguien? Ah, ya está dormido, está dormido, uff Uff, hemos evitado una tragedia, eh Hemos evitado una tragedia, pero bueno, no pasa nada Esto lo hice a propósito, muchachos Ustedes pensaron que nada más me equivoqué y no puse esa cosa Porque no lo vi debido al bosque Por favor, muchachos, esto era a propósito Esto lo teníamos todo, era simplemente para darle la bienvenida al T-Rex Para que la gente se sintiera amenazada Pero al mismo tiempo se divirtiese Ahora, eh, vaya tontería que acabo de hacer Aquí casi se muere todo mi público A ver, necesitamos también Eh, carnada viva Esto va a ser, muchachos Para que los T-Rex puedan alimentarse con Criaturas vivas, vamos a colocar este por aquí Y luego voy a colocar, eh, operaciones Cercados y otro por acá Esto es para que estén cómodos, muchachos Y al mismo tiempo no... Pues no, no maten a las demás criaturas Pero bueno, vamos a soltar el otro, muchachos Ahora que ya terminó de llover Para verlo bonito y... Ah, mira, qué belleza Muchachos, tenemos T-Rex Vean nada más, es hermoso Vamos Vamos, ruge, 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 ruge Vamos Vamos, amigo Lo quieres hacer, ¿verdad? Lo quieres... Eso es, pequeño O pequeña Porque se supone que todas son hembras, ¿no? Bueno, son como algo neutral Esto va a aumentar una bestialidad Los visitantes, muchachos Porque los T-Rex son los dinosaurios Más llamativos de todo el juego Y... bueno Está el Indominus Que eso lo vamos a poder sacar Pero lo importante es que Tenemos ya dos T-Rex, muchachos Vean que... Ah, mira, aquí traen uno dormido A ver, quiero verlo Cómo está aquí acostado el tipo Está bien dormidito Míralo, nada más Está bien feliz, mira Está bien feliz Vamos a hacer que se duerma Y ahora Tengo un pequeño problema, muchachos Eh... No sé si estas rejas son suficientes Para mantener un T-Rex, eh... Quieto Pero lo que voy a hacer constantemente Es pedir que... Re... ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Me han dado 3 millones por algo Consigo una puntuación de dinosaurio Bueno, ya tenemos dinosaurios, muchachos Eh... El equipo de guardias 3 No encuentra un camino Ah, ok, ok, ok Tranquilos, tranquilos No pasa nada, no pasa nada Tranquilos Vamos a colocar una puerta Esto se resuelve en un segundo Colocando una puerta por aquí Y ya está Listo Teníamos que lanzar a los guardias, muchachos Para que vengan a... A reabastecer los alimentadores Y ya tenemos dos T-Rex Aparte, tienen un espacio bastante grande Para que se puedan... Para que puedan correr Para que se diviertan Para que persigan a la... A los animales y toda la cosa Y además la gente pues ya está tranquila Está tranquila He puesto las barreras eléctricas Por supuesto Debido a que los T-Rex Son bastante peligrosos Y debería cambiarlas Es que... Fíjate, mi parque es extremo, eh Tengo T-Rex Nada más con barras aquí eléctricas Que se las pueden romper Y la gente al ladito, eh Vean nada más Pero bueno Son T-Rex educados, muchachos Estos están amaestrados por mí Son como perrito De hecho, ¿qué les parece Si le ponemos a uno perrito? No, no lo voy a poner perrito Porque... ¿Saben? Luego voy a crear a un perrito Pero eso va a ser hasta que tengamos El ADN de T-Rex Al 100%, muchachos De momento lo tenemos al 67% Y también vamos a hacer, muchachos Que tenga un montón de vida Para esto vamos a venir aquí A la zona de investigación O de modificación genética Y le vamos a subir un montón La... La defensa y todo Para que viva mucho tiempo Y para que sea resistente Sobre todo Que viva mucho tiempo Y que tenga el nivel máximo Pero bueno Para que tenga nivel máximo También necesitamos, muchachos El desarrollar Eh... A ver, perdón Ir a traer fósiles De T-Rex A ver Aquí tenemos de... No sé qué, no sé qué Ah, mira Aquí nos pueden traer de T-Rex Vamos a mandar una expedición Esto lo puedo mejorar De alguna forma Creo que ya tengo Las excavaciones al máximo Ok A ver Eh... Mi centro este de respuesta También ya lo tengo Ah, mira Tengo más Velocidad de recarga Precisión Velocidad de recarga Planificación Dice Eh... Una unidad de planificación Permite asignar una tarea adicional Mira, esto lo vamos a hacer Por si tenemos algún escape Precisión Mejora la precisión Velocidad de recarga Dice El mantenimiento mejoró No sé qué Aumenta la velocidad de recarga De los equipos oxidados Ok, ok, ok Pues esto lo podemos... Planificación Planificación Precisión Voy a poner esto Para si hay algún problema Con los T-Rex Podamos Interceptarlos Bueno, ya tenemos Cuatro millones, muchachos Tenemos bastante dinero Ya casi llegamos a la meta De los visitantes Pero para llegar realmente a la meta ¿Qué sala de control? ¿Qué demonios aquí? ¿Qué pasa? Tenemos muchos gastos Pero no se preocupen Necesitamos también Solicitar un nuevo contrato Vamos a solicitarlo Con este hombre Nos pide Alcanza Uy, uy, uy Alcanza cuatrocientos mil De ganancias por minuto ¿Cuántos tenemos actualmente? A ver, finanzas Tenemos trescientos... Oye, podemos hacerlo, eh Podemos hacerlo siempre y cuando Hagamos lo que tengo pensado Ahora mismo Que es el... Construir una nueva línea De monoriel Y esta, muchachos Va a llevar al otro lado De la isla Fíjense nada más La jugada que vamos a hacer aquí Esto va a quedar aquí Bastante bonito Así Y luego El objetivo, muchachos A ver Construcción Ok Ah, mira Ahí está Un poco raro esto, la verdad Luego esto Uy, uy, uy Aquí tengo un pequeño problemilla Igual debería girar ya Desde el principio A ver Usa esta expedición Sí, 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 sí Este lo podemos hacer porque Porque de hecho ya mandamos la expedición Ahora Voy a colocar La vía de tal forma Así De esta forma Cerca, rota Los T-Rex, muchachos No me digas que son los T-Rex No me digas que son los T-Rex Ah, no, 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 no No son los T-Rex, tranquilos, tranquilos No pasa nada, por favor, muchachos A ver Equipo de guardias Añadir tarea Vengan para acá Ahora Equipo de respuesta Vamos a traer a este Añadir tarea Vengan contra este Estos son herbívoros Tampoco son tan peligrosos Pero hay mucha gente aquí Y no se vayan a comer a alguien A ver Creo que no son agresivos Simplemente lo malo es que espantan a la gente Eso es lo malo, muchachos Ah, es que están los alimentadores A ver, vamos a añadir tarea Los alimentadores están un poco Ruta incompleta ¿Qué, qué, 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 qué De ser, muchachos Tengo un problema aquí enorme Conducir vehículo A ver Espérate, espérate, espérate Sí, sí, sí Cállate, cállate, cállate Hijo, por favor Silencio Cállate la bocota Cállate Cállate la bocota A ver Vamos a reactivar aquí Ahí está Reactivamos la energía Y ya está Ya está, ya está, ya está Una vez reactivada la energía, muchachos Ya podemos enviar a estas cosas Y este tipo todavía no Ah, mira, ya lo están durmiendo Ya repararon esto Y necesitamos nada más que reabastezcan estos alimentadores Y ya está Eh, una vez reabastecidos No va a haber ningún problema Y me haría falta, ¿saben qué? Construir otro centro A ver Nos hace falta energía en esta zona, muchachos Vean nada más Nos hace falta aquí bastante energía Tenemos energía para toda esta zona Pero aquí como que estoy consumiendo demasiada Aquí tenemos un centro científico Que esto es para los visitantes Eh, ir a pelear Oh, están peleando los t-rex, muchachos Están peleando los t-rex, muchachos Ey, relájense, por favor, amigos Pueden platicar lo de esto, eh No Niños No, no se peleen, por favor, pequeños No se peleen, t-rexitos Tranquilos, no se peleen No pasa nada Relájense un momento No, lo va a matar Espérate, espérate Creo que puede enviar un equipo de guardias Eh, pero ¿por qué? ¿Por qué se acabó aquí la energía? Ah, creo que se me descompuso Mi estación mediana de energía A ver Eh, equipo de guardias Añadir tarea Reparen esto, por favor Necesitamos que reparen eso Porque si no se van a escapar los t-rex A ver Tengo que construir una vía de tren Ahorita la seguimos construyendo Pero al mismo tiempo estoy pensando En que como esta zona tiene los t-rex Debería construir un centro de respuesta extra Mira, operaciones Estación de vigilancia Debería construir una estación de vigilancia Por aquí para los t-rex Muchachos Debido a que son animales muy peligrosos Y necesitamos respuesta inmediata Ante las inclemencias Podría ponerlo aquí O aquí, mira Un centro de respuesta aquí en medio Como escondido en medio del bosque ¿Esto saben para qué es? Hmm Creo que aquí tengo el otro, ¿saben? A ver Esto puede ser una mala estrategia O una buena estrategia Dependiendo de cómo lo maneje Podría ser aquí Oye, aquí me cabe este centro Igual puedo cambiar todo Y crear una nueva zona de dinosaurios, eh A ver Eh, operaciones Este centro Oh, mira Aquí cabe este centro de visitantes, eh ¿Qué pasa si lo coloco aquí? No sería mala idea, ¿saben? Y poner un tren atrás A ver Voy a colocarlo aquí, ¿saben? Mira ¡Pum! Aquí está bien Ahora Eh, ¿cuántas estaciones de energía tengo? Ya, ya está, ya está Ya se recuperó la energía A ver Tengo aquí una estación de energía mediana Aquí esto le falta Ah, mira Tiene energía esto, eh Le falta Ah, le falta energía Requiere un camino No te preocupes Que ahorita mismo te hago el camino, hijo A ver esto por aquí De hecho lo voy a hacer con este Así Ahí está Ya está el camino Riel incompleto Tranquilos Eso no Eso ahorita se arregla Eh A ver Operaciones Visitantes Vamos a colocar esto Y este tiene que dar la vuelta por aquí Va a ser complicado, eh Así, mira Y luego por aquí Y luego esto tiene que ir hasta por acá Y luego ya está Ya salimos de esa zona horrible Construimos por aquí Y ahora, muchachos Este monoriel va a llegar Va a llevar, perdón Hasta esta zona Que el objetivo principal Es crear una 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 nueva atracción aquí Esto por aquí Aquí podríamos tener otra especie de dinosaurios ¿Qué dinosaurios podríamos? ¿Saben qué? Se lo voy a dejar a ustedes En el siguiente Para que en el episodio Me digan ¿Qué dinosaurio les gustaría que tengamos aquí? Y que aquí se acabe la vía Ahí está Bien Ya con eso Ya con eso Y podríamos colocar otra estación aquí De momento no hay problema Eso está bien Tengo una amenaza de dinosaurio ¿Dónde? Ah, que se escapó este demonio A ver, equipo de guardias Esto por aquí Ahora necesito el equipo de respuesta Eh... Transporte Equipo de transporte ¿Dónde debería estaría este? Había dejado yo un dinosaurio Por ahí perdido, ¿verdad? A este de aquí, mira También equipo de transporte Mover a este Aquí adentro Bien Pues los T-Rex se están portando bien realmente Vamos a ver cómo andan Necesito Otro equipo de guardias Que vengan a A curar a este Curar a ese dinosaurio Y por aquí hay otro Que los curen a los dos, muchachos Ahora Parece que todo está bien Y de momento Vamos a seguir con la construcción De esta zona Aquí va a ser un centro como De entretenimiento, muchachos Aquí va a haber puro entretenimiento Y de hecho Lo que podría ser A ver Cómo está esta zona Hmm Podría crear incluso Hasta otra planta eléctrica ¿No? Una planta eléctrica Bueno, aquí tengo una Para toda esta isla Aquí tengo una Una mediana Podría colocar una pequeña Para esa zona nada más Y aquí otra mediana Y para no gastar tanto en energía Sí voy a colocar una planta Una planta pequeña A ver Eh Necesito energía Planta de energía pequeña Y esta Va a estar aquí Escondida en medio del bosque Muchachos Para que tampoco llame tanto la atención Mira, va a estar así Ahí metida, muchachos Y el objetivo es que esta planta Pequeñita Alimente nada más Una cierta zona Vamos a colocar nada más Un pequeño caminito así Ahí estamos Un camino que no obstruya Prácticamente La vista Y la gente No va a ver la planta Muchachos Por los árboles Pero si va a ver Estas atracciones hermosas Aquí vamos a colocar La energía Necesitamos ahora Otra cosa interesante Que atraiga a los visitantes ¿Qué puede ser? Ah, ya sé que tengo visitantes Operaciones Creo que tengo centro ACU Centro de vigilancia Esto ofrece una respuesta rápida A los incidentes Centro científico Centro de seguridad El centro de seguridad Tal vez podría colocarlo Por aquí, ¿saben? Centro de seguridad O podría colocar más tiendas Es que el juego me pide Que haga un centro de seguridad Pero no sé dónde colocarlo Esto es para los visitantes Realmente Aquí está toda esta zona Podría colocarlo incluso aquí, ¿eh? Igual me da el espacio Aquí a esta zona Sí, aquí me da Aquí me da para colocar Este centro de seguridad Pero lo que no quiere Es, hombre, estar a los visitantes Con mucha porquería Que no... Como que no va Es que este lugar Es muy lúdico, muchachos Aquí es como para Puro entretenimiento Restaurante Sala de juegos Pista de bolos ¿Qué más me hace falta? Tienda de regalos Comida rápida Sala de juegos Tienda de juguetes Tienda de ropa Pista de bolos Restaurante Zona de fósiles Cantina Pues igual ahorita Cuando desarrolle ¿Qué necesito para esto? Requiere investigación A ver Igual podríamos investigarlo, ¿eh? A ver Centro de investigación Ven, investigación Poca salud No sé cuál tiene poca salud ¿Esto qué es? Equipo de excavación Uf Igual no debe haber desarrollado eso Edificios disponibles Algo tiene poca salud Creo que están peleando De vuelta los T-Rex, ¿eh? Creo que están peleando De vuelta los T-Rex Sí Son muy... Muy malvados, ¿eh? A ver Equipo de guardias Vamos a llamar a otro equipo De guardias aquí Para que me cure estos Y también necesito Otro equipo de guardias Que vengan a Reabastecer los alimentadores De carnada viva Para que haya... Para que se distraigan Los T-Rex Que no se anden peleando Ahora Este lugar me gusta Pero no está muy bien ubicado ¿Saben? Ese es un problema No está muy bien ubicado Podría colocar una estación Por aquí Hmm Una estación aquí intermedia ¿Cómo está el mapa? A ver Es que la geografía del mapa No me permite mucho Margen de movimiento Vamos a ver si nos deja Vamos a ver si nos deja Colocar eso A ver Estación de tren Investigación completa Ok, ok, ok Aquí sí me deja Fíjate Pero no me gusta Que esté ahí Aquí podría estar bien En esta zona Fíjate Tal vez A ver Esto puede ser Una jugada mala O una buena Sí, ya sé qué hacer Voy a quitar esto O igual no Igual no debería ¿Saben? Igual no debería Hacer esta travesura Es que aquí tenemos Un camino Pero bajarían los visitantes A una zona muy fea La verdad No sé qué hacer Muchachos Operaciones Visitantes Quiero colocar una estación Pero no me Igual aquí Aquí me dejaba Hace un momento ¿No? Aquí me deja Aquí me deja Aquí podemos colocar Una mini estación Pero estaría muy mal Ubicada realmente No me gusta No me gusta Como está Me dará Me dará Me dará Oportunidad De dar toda la vuelta Al mapa Esto A ver Acercados Mapa Visitantes ¿Creen que pueda darle La vuelta A todo el mapa Con esto? Así Igual esto No es buena idea Es que aquí Como que obstruyo Las vistas del hotel Pero mira Realmente No importa obstruir Las vistas del hotel Lo importante es que Pues este Nada más es para que Vengan a ver los T-Rex O sea No importa tanto Las vistas al lago A ver Aquí tengo un problema Muchachos Esto está fuera De la zona De construcción Uy Esto Esto va a estar Difí Uy mira Si me dejó Si me dejó Y podemos ir Por aquí Y aquí va a haber Una planta Aquí va a haber Una estación Y una planta De energía Atrás Mira nada más Y luego este Va a venir por aquí Y va a atravesar Esta zona Muchachos Fíjate Fíjate Nada más Lo que estamos haciendo Va a atravesar Por aquí Es que no quiero Obstruir esta zona O igual podría Colocar una estación En este lugar Igual no Ah para que la gente Pude ir a ver A los T-Rex Que no tenga que dar Toda la vuelta Puede ser Ahorita lo seguimos Resolviendo Siguen peleando Los T-Rex Muchachos Siguen de traviesos Siguen de traviesos Mis pequeños T-Rex Muchachos Debería colocar Más carnadas divas Tal vez A ver Equipo de guardias Algo Me dejaba mejorar Algo no Centro Precisión de guardias Estación de vigilancia Ah mira Velocidad de recarga Ok Planificación de guardias Más planificación Para que sean más rápidos Y Precisión Esto lo vamos a cambiar Por precisión 2.0 Velocidad de recarga Y Velocidad de recarga Yo creo que no Planificación de guardias Dice Unidad Permita asignar Una tarea adicional Precisión Los emuladores De mejor A la prisión De los equipos de guardias Asignados A tareas de medicación Eso no me preocupa tanto A tareas de medicación Bueno Vamos a poner esto más Para que tengamos un montón De guardias Y luego Voy a Voy a colocar otra Otra carnada viva Aprovechando que tenemos Mucho dinero Operaciones ¿Por qué me están bajando Los visitantes? No entiendo A ver Centro AQ ¿Por qué me bajan Los visitantes? Tengo algo Que les está generando Malestar Necesito llegar A 400.000 ¿Qué pasa con mis visitantes? Variedad escasa Si tenemos de todo Si tenemos T-Rex Tenemos de todo aquí Ahorita 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 mejoramos eso A lo mejor es por esta zona ¿Saben? Ah Mira Que tenemos uno aquí afuera Vamos a trasladar a este Equipo de traslado Añadir tarea No, no, no Trasladar Este para acá adentro Y pues que quiere más Quiere más variedad la gente Hmm Pero tengo un espacio Muy pequeño ahí Ahorita hacemos otra zona Bueno, aquí ya tenemos Lo que les decía Vamos a colocar aquí Otro tren Vamos Tren asqueroso Oye ¿Por qué no me deja? Creo que está muy pegado A la carretera Creo que necesita más espacio Aquí no me está dejando Si lo pongo aquí Si me deja Ay, aquí hay un problema Muchachos Es que no me está dejando Construir esto bien A ver, esto lo quito Y quiero colocar Operaciones No, visitantes Esto así No me deja A ver Aquí A ver Hasta donde me deje Y luego ya lo arreglo A ver Vamos Ahí Ahí está Y luego quitamos este Y luego ya lo vamos a poder Conectar Muchachos Esto lleva su esfuerzo Esto así Y esto así Bien Y ahora podemos salir de aquí Pero lo que voy a hacer ahora Muchachos Es quitar esta Estación eléctrica Sí, sí Quitar Y voy a colocar La estación eléctrica Acá atrás Energía Energía pequeña Ah, no me cabe Pues entonces Si la dejamos Donde estaba La verdad Ahí te quedas Pues un pequeño fallo Fallo ahí de cálculo Muchachos Pero tranquilos No pasa nada Vamos a colocar el camino Ahí conectado Ahí estamos Y ya está Tranquilos Tranquilos No pasa nada Ahora aquí dice No hay consumo No hay energía Tranquilos Esto lo arreglamos En un segundo Vamos a colocar esto Aquí atrás ¿Cómo que dinosaurio Sin vida? ¿Cómo? Dinosaurio sin vida ¿Cómo? Costo de construcción Obstruido No puedo construir ahí ¿Por qué? Aquí sí me deja Y ahí sí Bueno, no sé ¿Qué pasó ahí? ¿Transmisión? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¡No! ¿Cómo? Oye, ¿cómo se murió un di... ¿Qué? Cállate, cállate ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Cómo pudo haber muerto? No puede ser, muchachos Tengo que volver a... De hecho Voy a hacer un contrato Reputación No, no Contratos Solitar nuevo contrato Con este tipo Usa un equipo de transporte AQ para vender al menos Dos brachiosaurios Pues mira justo los que voy a sacar Incubar dinosaurio Brachiosaurio Esto lo tengo al máximo Sí Incubar Sí, brachiosaurio Incubar Brachiosaurio Ahí está Con esto yo creo que conseguimos Todo el público, eh Creo que sí, eh Creo que con esto conseguimos Un gran público Y mientras tanto ¿Qué les parece si terminamos Nada más la zona esta Y luego ya tendríamos La misión completa, creo A ver Esto de aquí No, no, no Esto sale de aquí Sale por acá Y podría pasar esto Por esta zona Así No construir ¿Cómo? Oye, 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 oye 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 Cálmate, no juego Esto Esto está más difícil De lo que piensan, eh Esto es por aquí Luego por aquí arriba Sí, mira Por aquí que les obstruye el paso Que no puedan ver nada Que pase por aquí el tren Vamos Por aquí Perfecto Perfecto Aquí tengo un problema, muchachos Uff Esto es difícil, eh Ahí hacen unas curvas Como montaña rusa Eso realmente En la vida real No es recomendable Para una Para un Servicio De De trenes Ahora Voy a quitar esto Vamos a hacerlo bonito Y ya Ya conectamos todo el parque, muchachos Ya hemos conectado todo el parque, eh Esto así Esto así Esto así Y esto Bueno, de hecho Esto no lo necesito hacerlo De esta manera Voy a quitar este De hecho aquí voy a colocar La estación Visitantes Estación Ah, mira Aquí va a estar la estación Aquí Y realmente el que tengo que quitar Es este Uff Este es un problema Creo que lo hice mal, eh A ver Visitantes Eh Ah, ahí está Listo Todo el parque Ahora está conectado Muchachos Vean nada más Ahora todo el parque Está conectado Fíjense nada más Esta locura Vamos a quitar esto Ahora todo el parque Está conectado Con estaciones Y de hecho Podría colocar una estación Aquí Fíjate nada más Operaciones Visitantes ¿Dónde me dejaría el juego Colocar una estación Aquí? Aquí podría ser una Hmm Aquí puede ser, eh Aquí puede ser Al lado del hotel Hmm Puede ser una estación Aquí U otra por acá De este lado Aquí Aquí al revés La estación Igual aquí si me dejaba, eh Una estación De otra forma ¿Cómo lo hago, muchachos? Esto es para que Simplemente los visitantes Tengan que dar toda la vuelta Bueno, acá Mejor al lado del hotel, muchachos Para que puedan Puedan subirse E ir a ver a los T-Rex Camino no conectado Sí, sí, sí No importa, no importa Vamos a colocar esto por aquí Así Y esto así No, no, no De este color De este color, de este color Quitamos esto Y ya está quedando, muchachos Creo que ya vamos a llegar A la cifra de visitantes A ver Nos hace falta un poquito Para los Brachiosaurios A ver aquí Dinosaurios No sé qué Eso no hay problema Nos hace falta energía En un lado No sé dónde Aquí Pero no hay problema ahí Porque ahí no baja nadie Ahora Aquí me hace falta también energía Pero ahorita lo resolvemos Primero lo primero Primero la salida Que sería aquí Y esto es, muchachos Para que la gente salga Del hotel Y venga a la estación Y posteriormente Pueda decidir A dónde quiere ir Esto está bien Si se dan cuenta Está todo conectado Con estaciones Y aquí hay dos Estaciones más Y esto está bien Aquí la gente se sube Y se puede ir A ver a los T-Rex Puede venir aquí Al centro científico Que aquí me faltan Dos estructuras Que esas luego Ya las voy a colocar De hecho podría colocar aquí Es que ese centro de seguridad No me cupo Tienda de ropa Aquí estamos vendiendo Bien las camisetas Pues de momento Todo anda más o menos Pero aquí necesito Más energía Y de dónde tomo Esta energía Uy aquí tengo un problema Y es que Un animalejo rompió Esta zona A ver De dónde tomo La energía La podría tomar De esta estación Estación de energía mediana Pero aquí tengo Muchos centros Que gastan bastante Igual Igual si me alcanza Vamos a ver Si me alcanza la energía Para esta zona Igual si me da A ver Aquí no me deja ¿Por qué? A ver aquí Colocamos Ah es esta La subestación Esa Que me habían dado Creo que si me alcanza A ver Igual si me alcanza Para la estación De tren No me da energía Muchachos Es que requiere Requiere mucho No me da la energía Suficiente A ver Que podemos hacer Mejora Es que ya tengo La producción Al máximo Podría Podría conectarla Tal vez con la otra Que tenemos Podría conectarla Es que no Necesito más energía Bueno de momento No hay problema Ya están nuestros Brachiosaurios casi listos Aquí está ya casi Listo nuestro T-Rex De hecho vamos a liberar El T-Rex primero Y bueno hoy es el día De los T-Rex muchachos Vamos a dejar el episodio Por aquí Creo que ya con los T-Rex Y con los otros Ya tendríamos el máximo De visitantes A ver Vamos Vamos Tiranosaurio Y Ya está listo muchachos Soltar dinosaurios Esto va a aumentar Un montón Nuestros visitantes Vean nada más Está saliendo El rey de los dinosaurios El tiranosaurio Rex Que Rex es rey Y toma Isla desbloqueada Hemos desbloqueado Una isla nueva Muchachos Información sobre la isla No sé qué No sé qué Ok 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 Cercados reforzados Ok ok Me quedo aquí Bien 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 Si 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 Silencio Silencio por favor señor Bueno Ya vieron Hemos desbloqueado Una nueva isla Pero lo que queremos Más que en la nueva isla Es el tema de Llegar a Completar la misión Que está pendiente Vamos a Volver a Reabastecer Los alimentadores De carnadas vivas Que hayan un montón De carnadas vivas Eso es importante Ahora vamos a liberar A estos dos brachiosaurios Y con eso ya sería Más que suficiente Para subir la cantidad De visitantes Porque si se dan cuenta Con el puro T-Rex Ya casi llegamos al máximo Entonces estamos bien De dinero no andamos mal Nos sobra De hecho ahorita Y podría construir Incluso una estación Más grande De energía Saben Porque no nos está Dando lo suficiente Para esta zona Que hacemos Muchachos Que hacemos Podría Podría Pasar la energía Que hay en el hotel Para acá O construir Otra estación Aquí Es que aquí Falta mucha energía Voy a construir Una estación mediana Operaciones Cercados No Caminos Sí, 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 sí Cállese A ver Podría colocar una aquí No, aquí no cabe O aquí ¿Cómo le hago Para que llegue energía A esta zona Muchachos? Solamente Desde este lado O quitar algo Centro científico No se está bien ahí El centro de vigilancia Este realmente No debería estar aquí ¿Saben? Ahora que lo pienso Este centro de vigilancia Ahora que lo pienso No debería estar aquí Fíjate Y lo voy a cambiar De lugar Fíjate ¿Saben qué voy a hacer? Cuando lleguemos Al máximo Muchachos De hecho Vamos a liberar Estos dos Ahí está Con estos más Mira, mira, mira Está gigante este Con estos más Que es suficiente Muchachos Para completar la misión Ya lo tenemos Muchachos Tenemos la misión completa Soltamos este otro Y completamos Una de las misiones Perfecto Misión completa Nos ha costado Pero lo tenemos Dos millones Y ya está Estación de girósfera Ya disponible Tenemos la girósfera Muchachos Y de hecho La girósfera La girósfera Se coloca Está por aquí Se coloca pegada A las bardas A ver Esto Ok, ok Sí, sí, sí Cállate Cállate Podremos colocar Esto ya lo haremos En el próximo episodio De momento vamos muy bien Vamos a dejar por aquí El capítulo Hemos liberado Dos gigantescos Brachiosaurios Y bueno Tenemos que venderlos también Es que este tipo No me deja hablar Tenemos que venderlos Para que nos den La otra misión Pero de momento Ya hemos desbloqueado Un montón de cosas Tenemos ya la otra isla En el próximo episodio O fuera de cámaras Ya terminaré esto Les mostraré Cómo está el parque Terminado Y también Venderemos Esos dos dinos Construiremos Las girósferas Que la verdad Están bastante divertidas Y muchachos Dejen unos buenos Me gustas Si quieren que siga Subiendo esta serie Hemos tenido combates De T-Rex Hemos tenido ya Nuestros hermosos Tiranosaurios Y bueno Ahora lo único Que nos queda Es terminar esta isla E irnos a la otra Y volverla millonaria Como todas las demás Que tenemos De hecho Si se dan cuenta Todas nuestras demás islas Están con puntuaciones máximas Bueno Nos hace falta una estrellita Pero todas están Muy bien Y las hemos dejado Millonarias Bien organizadas Y bonitas Y luego ya Cuando terminemos esto Nos vamos a esta Y luego nos haría falta La última Que ya sería todo Lo que tendríamos que hacer En este juego Y también haría un video Mostrando todas las islas Que la verdad Están preciosas Pero bueno Espero revienten el botón De me gusta Para que siga subiendo Esta preciosa serie Y vean nada más Este hermoso Diplodoco Me despido Un saludo Y eso es todo Adiós Adiós